Hola a todos, soy Miquel, soy profesor del catalán, estudié filología catalana en la Universidad de Barcelona y me dedico desde hace 11 años a la enseñanza en el consorcio para la universidad lingüística. Mis clases tienen un enfoque comunicativo siguiendo los parámetros de Europa y mis clases lo pasaréis bastante divertido, además aprenderéis bastante. Os espero hacerlo. Hola, soy Miquel, soy profesor de Barcelona y soy profesor catalán, gradué con un degree en filología catalana en la Universidad de Barcelona. Tengo 11 años de experiencia. Mis clases son muy divertidos. See you soon. Bye.